La verdad no lo podía explicar porque vi los testimoniales, vi lo que ven ustedes ahora y no podía explicarlo con mi razonamiento. Entonces dije, wow, eso es interesante. Y toda esa gente hablando con tanto entusiasmo, eso debe ser verdad. Yo tengo que ir a hacerlo eso. Y bueno, aquí estamos en la metodología. Hay una metodología clara, entonces cualquier persona la puede entender. No importa si eres hombre o mujer, si tienes 14 o 90 años, no importa si tienes maestrías y doctorados o no. Estar aquí con una sonrisa y esforzarte, eso va a hacer la diferencia. Mi nombre es Nora Beltrán. Soy la directora del programa de lectura de alto rendimiento y he tenido la oportunidad de compartir con más de un millar y medio de lectores por todo Hispanoamérica este programa intensivo. Quiero que puedas ver, sentir y vibrar estos testimonios de estos maravillosos lectores cuya meta es leer mínimo 52 libros al año. Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Cruz. Y bueno, yo, como dice la doctora Nora, estábamos buscando hace mucho tiempo tener la oportunidad de tener este programa aquí en Panamá porque vemos en las redes sociales todos los testimonios. Y claro, una cosa es ver los testimonios, otra cosa es vivirlo en carne propia. Es una experiencia prácticamente indescriptible porque, como decía la doctora, jugamos, saltamos, de hecho estoy ronco porque dentro de las prácticas que hacemos gritamos, la pasamos bien y pues muestra de eso que estoy así medio ronquito, pero la verdad es que llevo 15 y en este momento estoy leyendo mi libro número 16. ¿Y tú viste con tu esposa, sí? Yo vine con mi esposa, sí, claro que sí. Hola, buenas, buenas, buenas. Yo soy ingeniera de alimentos y estoy súper, súper, súper feliz de haber participado en este curso que realmente hizo en mí muchísimos cambios extraordinarios. Se los recomiendo. Los invito a que hagan parte de este grupo de lectores de alto rendimiento. De verdad que vale la pena. ¿Y cómo es que ustedes deciden venir los dos? ¿Qué significa venir en pareja, estar compartiendo pues esta aventura tan impresionante? Pues antes de asistir al curso, de pronto no había una diferencia muy significativa en venir los dos o uno solo, pero ahora que ya estuvimos aquí en el programa, pues la verdad es que es una bendición haber podido estar juntos porque de aquí salimos con una visión totalmente diferente, mirando todo diferente, mucho más rápido, mucho más dinámicos y pues si no hubiéramos estado juntos probablemente no hubiéramos podido, o sea, hubiera sido muy difícil en el día a día poder comprendernos. Afortunadamente, pues estuvimos juntos y pues ¿qué opinas tú? No, yo me siento muy feliz porque pues ya digamos que es más fácil poder interactuar, poder hablar acerca de lo que vamos a hacer, de los libros que vamos a leer, de los conocimientos, de los proyectos que realmente después de este curso se van a dar porque fue un cambio extraordinario, de verdad. ¿Cuántos libros leí esta semana? Esta semana leí 14 libros y medio. Estaba súper fascinada. Yo dije apenas cuando veía los videos, cuando la gente pasaba así los libros, se daba los testimonios y yo decía, yo tengo que pertenecer a ese grupo extraordinario, si ellos pueden yo también lo puedo hacer. Entonces estaba súper emocionada desde un comienzo, se lo decía todos los días a Miguel Ángel, yo quiero ir, yo quiero ir, cada vez yo decía ya casi va a llegar la fecha y de verdad que lo hago por conocimiento, me encanta leer, me encanta aprender y le doy gracias a Dios por estar rodeada de personas tan maravillosas y de esta mentora que realmente es extraordinaria. Bueno, mi nombre es Jonathan Amaya, soy emprendedor, justamente pues como dice la doctora. ¿Qué haces descalzo? Pues acá nos divertimos con absolutamente todo, entonces andamos descalzo, andamos con la ropa al revés, definitivamente mil cosas. Pues hace un año quería hacer un curso de lectura rápida, sin embargo me encontré con algo muchísimo mejor que es lectura de alto rendimiento. En ese momento pues llevo una semana de ardo trabajo, sin embargo pues todo eso ha sido beneficioso y de total aprendizaje para mí. En serio pues se lo recomiendo demasiado, esta semana llevo 16 libros creo, 16 libros. ¿Qué más impactó del programa? La dinámica, todo es con experiencias, no es nada teórico, pues obviamente tiene que uno fundamentar con lo teórico, pero también es totalmente aplicado, eso es lo que más me encanta, porque siempre he combatido con la teoría, teoría, teoría y nada práctico y en este momento es una mezcla de todo lo teórico y lo práctico. ¿Cuál libro te marcó esto tienes? Hay un libro que se llama, pues de Jorgen Clary, Vendele a la mente y no a la gente, ese es el que más me marcó. Invito a toda esa persona que piensa que este es un, no sabe, que no puede leer, yo soy uno de esos pocos que nunca había leído un libro, pero a través de este programa tú puedes amar la lectura, sentirte emocionado por la lectura de todo ese conocimiento que te puede brindar los libros. Hola, mucho gusto, mi nombre es Ismael, mi trabajo de profesión es iluminar el mundo, soy electricista. Me inscribí al curso, vine acá con miedo, vine temblando, le tenía miedo a los libros, pero la metodología que usa la doctora Nora es algo impresionante, te toma como un niño, no te preocupes si no sabes, si no te gusta leer, ven, te toma como un niño, te guía, te enseña, a través de dibujos, a través de cosas, te vas soltando, te vas emocionando y es increíble que en esta semana yo me he leído 14 libros, estoy completando el número 15 y es algo muy emocionante para mí. Mi nombre es Marco Guardado, yo soy del Salvador, trabajo aquí en Panamá en una compañía de generación de energía eléctrica. La experiencia con la doctora es una experiencia que te marca un antes y un después. Yo creo que si ustedes quieren realmente poder sacar lo mejor de ese mar de información, de la Big Data y todo lo que está ahora disponible, creo que definitivamente es el curso que tienen que hacer. A pesar de que tengo la licenciatura, tengo una maestría, pero normalmente uno lee casi que obligado, o sea, los materiales técnicos y demás, porque sabe que te van a evaluar y bueno, hay que leerlos, pero creo que de esta forma pues sí, vamos a disfrutarlos más y así con la forma en que se lee, definitivamente va a ser un deleite ir a encontrarnos con todos esos libros que están ahí afuera. Mi nombre es Danaiz Navas, como le dijo la doctora, soy médico de profesión, he adquirido aquí mucho conocimiento, me ha encantado la técnica que tiene la doctora para adquirir ese conocimiento de una manera divertida, porque yo cuando estudiaba medicina obviamente me tocaba leer demasiados libros y a veces eso me aburría, pero en cambio con la técnica que he adquirido aquí ha sido de una manera divertida y ha cambiado totalmente la visión de lo que yo tenía, lo que era la lectura. Esta semana me pude leer 15 libros a un 80% de comprensión. Hoy también hice una síntesis de un libro de medicina y en menos de 45 minutos, que eso antes me costaba toda una semana. Invito a todos mis colegas que vengan a este curso, que no se van a arrepentir, que no solamente es leer libros, sino que te cambia la visión de lo que tú piensas a través de lo que es la lectura y adquirir obviamente más conocimiento, que es nuestra área. Bueno, mi nombre es Andrés Campos, tengo 26 años, como dice la doctora, soy de Costa Rica, me dedico a lo que son bienes raíces, desarrollo de proyectos inmobiliarios con mis hermanos. La verdad que vine por un curso de lectura veloz, bueno, de lectura alto rendimiento, pero al final creo que es lo, lo, digamos, con todo lo que la doctora nos da, termina siendo solamente una pequeña parte. Es una experiencia que no tengo palabras para describirle, la persona que llegó aquí a Panamá no es la misma que va para Costa Rica. Estoy súper contento, súper feliz, nunca había tenido una experiencia tan gratificante, de tanto desarrollo personal y ya me leí 21 libros, entonces súper emocionado, creo que superé. Superé en una semana lo que me había leído en toda la vida prácticamente, increíble. Bueno, mi nombre es Daniel, tengo 30 años y soy hermano de Andrés y de Uber, que él nos motivó a venirnos de Costa Rica. Es más que agradecido con la doctora porque en realidad esta semana me he leído más libros de los que me he leído en toda la vida. Me fijé una meta al inicio de 12 libros, ya vamos terminando el 18, y más que también hay que pensar en solo en mí, yo pensaba también en mi hija, en compartir más cosas con ella y ayudarle a que ella empiece a crecer porque ella tiene 9 años y ya lo que estoy deseando es como llegar allá, costaría que empezar a dibujar con ella todos los días. Claro que los invito a todos, para cualquier persona esto es un curso que le va a cambiar la vida, los conocimientos que aprenden aquí no lo van a hablar de ningún otro lugar. Pues mi experiencia en este curso ha superado mis expectativas totalmente. He leído 13 libros, ha sido una experiencia magnífica, todo lo que hemos practicado, aprendido, las reflexiones que hemos tenido, ha sido increíble. La rapidez con la que uno procesa información cuando aprendes las técnicas maravillosas que nuestra querida maestra nos ha enseñado con mucho amor y cariño, eso me mata. La cantidad de información que ahora puedes aprender y una puerta que se te está abriendo para descubrir nuevas cosas, para fortalecer tu carrera, tu vida personal, tus relaciones con las personas es impresionante. Yo invito a los panameños y a los extranjeros también que están en Panamá que tomen esta clase de entrenamiento, porque yo creo que la cultura de un pueblo se hace también a través del conocimiento. Es una alegría estar aquí, de verdad exhortarlos a que todos aquellos que están pensando de algún momento de la vida, invertir en algo, inviertan en esto. Porque más allá de que uno pueda decir, no, yo leo rápido y entiendo todo, esto es otra cosa, esto es a otro nivel. Hubo gente que me dice, pero ¿por qué lo vas a tomar de nuevo si tú ya sabes la técnica? Y yo, pero es que no entienden. Esto es mucho más que una técnica o el conjunto de muchas técnicas. Esto nos permite entrar en un nivel de conexión con nuestro cerebro y con nuestra capacidad de transformarnos y de transformar la realidad, que es lo que queremos, es una oportunidad magnífica. Dense este regalo, no se van a arrepentir. Al contrario, van a decir, ¿cómo no fue antes? Tenemos que estar con la gente que va por la excelencia, pero desde el corazón, desde el alma, porque es lo que nos merecemos. Yo me llamo Richie Preto, yo soy de aquí de Panamá. Yo siempre había leído, pero nunca había leído a las velocidades que estamos leyendo ahora y no había tenido los niveles de comprensión que estoy teniendo ahora. Este curso yo se lo recomendaría no solo a todas las personas que les gusta la lectura, se lo recomendaría muy especialmente y ampliamente a los empresarios, pero para que vengan con los miembros clave de sus equipos de trabajo, para que al final puedan hablar el mismo idioma. Bueno, yo estoy terminando el libro número 16, yo nunca me había leído más de un libro al mes y ahora, bueno, 16 en una semana es un salto cuántico. Pantelís, de Grecia. Llevo en Vendita, Latinoamérica, ocho años, seis años en Panamá y dos años en Colombia y totalmente fascinado viviendo esa extraordinaria experiencia. La sugiero a todos y les vamos a explicar el porqué en un poco. En el primer día todos teníamos la duda, ¿cómo yo voy a leer 13, 15, 20, 21 libros? Teníamos toda la duda. Entonces, no solo lo hicimos, pero comprendimos más también y además lo disfrutamos. Lo ven en las caras de la gente que estaba aquí. Entonces, eso es lo increíble. Y esa es la clave también para leer rápido y también para retener mucha más información que normalmente. Necesitamos disfrutarlo, como todo en la vida. Entonces, eso para mí ha sido increíble y mi reflexión más grande ha sido que, ok, yo leí 13 libros. Bueno, no me esforcé mucho, la verdad. Está bien, pero 13 libros. Entonces, eso para otros, para algunos de ustedes quizás es increíble. Pero cuando van a estar aquí, se van a dar cuenta que es realmente muy fácil. Y cuando alguien logra a leer 13 o 15 o 20 libros, rompe paradigmas. Y empieza a entender que el imposible es posible. Y cuando rompe esos paradigmas, empieza a pensar y a reflexionar. ¿En qué más me estoy equivocando? Esa es la clave. ¿En qué más? ¿Cuáles son mis creencias limitantes? No puedo leer tantos libros, no puedo retener tanta información, no puedo ser gerente general en mi empresa, no puedo ser buen padre. Entonces, ¿qué más es? Entonces, a mí me ha colorado el alma. Porque como ejecutivo, estoy siempre en los números muy analíticos, muy disciplinados. Necesito un poquito más de arte, mucho más confiar en mi conocimiento. Bueno, no voy a revelar más secretos. Inscribirse ayer. Esa es la... Ayer. Ya, ahora, ahora mismo. La metodología me parece impresionante. Bastante desgastante. Yo miraba los videos de la doctora que decía que algunos dormían de 2 a 3 horas y yo decía, de 2 a 3 horas, no lo creo, pero sí, se duerme 3 horas y es que logran dormir. Es bastante retador, bastante desgastante, pero creo que aparte de la lectura, sí me llegan a formar como personas en general de alto rendimiento. Y me alegro. Sí, los invito y me alegro de haberla conocido. La verdad es que yo llevo como más de 6 meses de estarla viendo por internet. He visto sus videos 3, 4 veces. Gracias a mi esposa, dice, otra vez viendo a esa señora. Hasta... No, yo estoy solo con los dibujos. Seamos... Yo como soy amante de la lectura. Gracias a mi esposa que me apoyó realmente. Con este serían 12. 12, bueno, muy bien. Vamos entonces, muchachos, nos vemos. Hasta pronto. Sigan disfrutando de la vida, sigan leyendo, compren libros, lean por la noche, lean en la mañana y por favor, hagan ejercicios para sus ojos, de enfoque y de desenfoque. Les servirán mucho cuando estén por acá. Hasta pronto.